Pero hay otra tesis según la cual este paramilitar, Carlos Andrés Palencia, no se escapó voluntariamente. Carlos Andrés Palencia, alias Visaje, iba a ratificarse en sus acusaciones contra el actual senador del partido de la U, Musa Besaile Fallat. Habitantes de la costa Caribe. Alias Visaje, quien fue comandante del bloque Catatumbo, dijo que el senador tuvo nexos con paramilitares de Córdoba, entre ellos el extradictado Salvatore Mancuso. El mismo Mancuso, en mayo de 2009, había dicho desde Estados Unidos que Musa Besaile tuvo vínculos con las autodefensas. El paramilitar prófugo ya había declarado en marzo de este año ante la Corte Suprema de Justicia, quien investiga al senador dentro del proceso por parapolítica. En su momento, el congresista Besaile desmintió las declaraciones de alias Visaje y de Salvatore Mancuso, y dijo que nunca ha tenido nexos con los paramilitares. Alias Visaje confesó el asesinato del investigador del CTI en Montería, Miguel Lora, en el 2001, ordenado por Mancuso. También iba a ratificarse sobre el asesinato de varios estudiantes, trabajadores y profesores de la Universidad de Córdoba, ocurridos en el 2000 y 2001, y donde estarían implicadas algunas autoridades del departamento con el apoyo de paramilitares.